¿Qué es la reformulación de la formación de profesores en las universidades? Se hizo un diagnóstico y se está reformulando en 25 universidades que forman profesores en este país. 125 profesionales de las universidades están trabajando en el rediseño. Y nosotros, durante todo ese tiempo, le estamos dando cursos de actualización que los ayude a reformular. En este caso, este que vamos a inaugurar hoy es el segundo que se hace con el señor Pedro Díaz de la Universidad de España, de la Comunicación de Madrid, que es sobre el diseño de currículum por competencia. Ustedes saben que en esa forma es que se están diseñando también el currículum del Ministerio de Educación. Por tal motivo, nos interesa que los profesores lo hagan así, tanto el plan de estudio como los programas. Cualquier pregunta. ¿Esto quiere decir que se va a llevar la calidad de los educadores? Claro. El proceso es precisamente el interés mejorar la calidad de los profesores en las universidades que los forman. O sea, que salgan ya con actualización, que salgan con dominio. Ese plan es ambicioso. Eso lleva la recomendación de los planes de estudio, el establecimiento de las prácticas docentes, la inclusión del inglés en su formación, el manejo de la tecnología de la información y la comunicación en su formación, para que salgan profesores verdaderamente para el siglo XXI. ¿En qué tiempo se va a comenzar a aplicar estos resultados? Eso está siendo 25 universidades. ¿En qué tiempo puede aplicar estos resultados? Bueno, ya de hecho, como se empezó en el 2010, hay varias universidades que ya han terminado, se han elaborado los planes de estudio y en este momento lo tienen ahora que reformular, porque como ustedes saben, el Ministerio de Educación aprobó una estructura diferente. En vez de 4-4, ahora es 3-3 en educación básica. E igualmente, ahora pasan séptimo, octavo y noveno, pasan a la secundaria. Ahora todas esas cosas tenemos que hablar en estos momentos. ¿Hay mucho cuestionamiento a las...